Si algún día te vuelves de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias Porque estás aquí presente, quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga, y a tu lado todo no es perfecto pero si es mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior, y aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, y por ti, y por ti Por ti, y por ti, y por ti Por ti, y por ti, gracias a ti Gracias a ti, me siento grande por ti Por ti, no podría sin ti Gracias a ti, por ti Gracias a ti, me siento grande 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 por ti